Buenos días, este es el día número 2, o sea hoy es lunes y es el primer día que nos vamos a bajar en la primera isla, esta es la Santomas y se ve súper linda, Santomas después yo les enseño cómo se ve allá, el sitio como tal, la isla y nada, les voy a enseñar bien rápido mi outfit para que lo vean, es súper casual obviamente pues, voy a estar en islas todo el día este, la camisa es de Forever 21, el pantalón es de Marshalls y la correa es de Forever 21, es como un color camello, entonces los zapatos son de 5 o 7 y 9, y si vives en Puerto Rico pues debes saber el nombre, la tienda como tal porque es bien famosa aquí, entonces las pulseras, casi todas son de Eccentrics y pues tengo este diseño que me hice, que es como de mantecado derretido, chocolate derretido y después déjenme saber si quieren, no sé, un tutorial o algo así, es bien fácil y nada, este, el maquillaje es súper sencillo también, lo que hice fue que me puse esta crema nueva de Neutrogena y no la había visto, yo creo que es nueva porque no la había visto y es un humectante con color básicamente y si me gusta la cobertura es prácticamente nada después me puse este, el polvo con brocha de Betina que es el que estoy utilizando en el momento, muy bueno y me puse el blush de Rimmel Santa Rose que me gusta porque es súper natural, como pueden ver es súper clarito y nada, este, ahora vamos a ir a desayunar así que nos vemos luego oh my god, qué cosa bella, wow y nada, ahora lo que estamos haciendo es que vamos para el desayuno y de verdad que tengo mucha hambre dicen que los desayunos son súper brutales y hay mucha comida así que vamos a ver y hay mucha comida así que vamos a ver miren qué bello, este es el diner wow, súper lindo me recuerda a la película Titanic está súper bello todo si no me equivoco, aquí esta es la cena, hoy vamos a tener una cena en este sitio y es como las 5 de la tarde, eso ahora bueno, ya desayunamos y lo que vamos a hacer es que vamos para la isla ahora y entonces por la noche pues, vamos a la cena lo que vamos a hacer es que vamos a tener una cena en este sitio y este es el lobby, si no me equivoco si, este es el lobby, creo entonces estamos en San Tomas ya esta es la entrada de San Tomas uy, que es tan bonita como tan linda San Tomas, baby San Tomas uy, estas muñecas me dan miedo en la que estoy media creepy solamente un shop de estos de regalo un gift shop ok, dale coge tu primero ice cream, baby ice cream y chocolate so, ya comimos no, no almorzamos vamos ahora al cuarto estoy super cansada pero lo que vamos a hacer es que vamos a descansar ahora porque por la noche hay muchas, muchas, muchas actividades y queremos ir no queremos perder ninguna así que vamos a descansar lo que hicimos en San Tomas fue como ver tiendas más bien y íbamos a tomar un tour pero pues decidimos venirnos al hotel al barco y no sé, como que descansar refrescarnos entonces más bien descansar para la noche así que este ya bye oh, qué cutie no me atrevo ni a tocarlo hello ya es la noche y lo que vamos a hacer ahora es que ya dormimos dormimos como tres horas casi como desde la una hasta las cuatro y pico y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a cenar es una cena que ya está incluida, ¿verdad? sí sí, la cena ya está incluida y va a ser en un restaurante uno de los restaurantes del crucero y nada este voy a enseñar rapidito lo que yo tengo puesto esta camisa es de 579 si vives aquí en Puerto Rico la falda se la voy a enseñar es de estas que son high low yo se las había mostrado en el hall y es de Forever 21 entonces nada mi maquillaje es sencillo yo creo que están llamando para el restaurante entonces en mis labios lo que tengo es este fucha bien neón es el wild rose de la línea vivid de Maybelline que me encanta este color y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ok son mis maquillaje son los mismos de siempre el primero es de Eccentric el segundo que es el de las pelotitas azules de Ebay y los demás pues los mismos que siempre uso ok entonces las uñas son los mismos igual todo y lo mismo acá ok lo que siempre uso y nada entonces Gianni quieres enseñar lo que es no pero está bien no pero está bien este el ¿dónde es esta camisa? de Kmart creo de Kmart de la línea de Miley este la camisa es de Marshall y el pantalón es de TG Max Rosita zapatos no sé cuál ponerme no sé estos te caen de brillo miren qué bello todo ya salimos de San Tomás San Tomás I don't know San Tomás y ahora vamos para Barbados que esta es la islita que vamos a ir mañana que es no embuste mañana una isla ¿verdad? exacto miércoles salimos de San Tomás lunes para llegar a Barbados miércoles Barbados Barbados que lindo todo super bello de hecho mi hermana ayer vio un tiburón bueno uy freaky pero sí como es como ven como ven pues les enseñé un poquito de cómo se ve esto alrededor estamos esperando porque vamos a ir a comer y sí tengo un montón de hambre de verdad no vean y nada oh pretty y nada aquí lo que hay son como que secciones de fotos de fotografías para que tú te retrates aquí hay una y aquí hay otra más esta es otra y nada la verdad que tengo un montón de hambre la gente es super cool en este crucero todo el mundo todos los empleados son bien nice y sí me gusta mucho así que lo recomiendo es el Carleval y ese entonces aquí es donde vamos a comer pretty 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 y este es el restaurante miren que bello oh my god dios mío wow está hermoso 506 506 hay más gente talad que no 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 ¡Gracias! 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 Sí, les voy a enseñar el sitio Ya mismo empiezo, así que Este es el stage donde van a dar la presentación de la comedia Y este es el sitio como tal ¡Súper cool! Entonces me pedí una... Se llama BBC Es como si fuera una piña colada, pero tiene... Tiene guineo como tal Y sabe súper rica ¡Gracias a ver! ¡Gracias! Muy bien. sleep, I didn't get laid, I'm drunk as a skunk and here you are. This must be my lucky day. So let me get this, the world is coming to an end, why don't I shoot you now and give you a head start. Beat the rush. So ya este es el final de la noche del lunes y son las doce de la noche, yo creo un poquito más de las doce de la noche que como pueden ver yo me quité todo el maquillado y estoy desmantelada. desmantelada. Vamos a ir a ver una película que la van a dar arriba al aire libre. Creo que es the lucky one y vamos a comer pizza porque le tengo unas ganas brudas. ¡Uuuh! ¡Uuh! Ya regresamos de la película comemos pizza y estoy super cansada de verdad. Son casi las 1 de la mañana yo creo o si no la 1 ya. Así que pues vamos a regresar al cuarto porque mañana es un largo día y estoy super cansada de verdad. Espera un momento. ¿Está en el cuarto? ¡Uuuh! ¡Dark! Así que ¡Nada! Buenas noches por hoy y ¡Oh my God! ¡Qué horrible! ¡Aaah! ¡Aaah!